por semana empezaba a atender pacientes pero llegó el momento del quiebre porque la verdad que llega un momento que por mucho que leas ya no puedes avanzar más porque bueno en cierto modo se te confirma lo que sabes pero lo que sabes no alcanza para qué para producir en tu vida eso si es verdad que los mayas los incas los aztecas los egipcios produjeron toda esa gran realidad que supera lo que el humano cree que puede alcanzar pues yo lo quería para mí aunque sea en una grajea porque no si nos lo enseñaron como humanos a humanos y lo pudieron aplicar todas las culturas porque el hombre contemporáneo no cuando yo lo quería aplicar no me salía pero ni parecido en ese entonces lo que sí llegué a ver era que habían algunas cuestiones en común cuatro principios entonces que empecé a hacer el que en general es la segunda etapa de todos los que como en ese momento yo desorientadamente tratamos de entrar a algún camino nombrémoslo así espiritual empezó la segunda etapa curso más curso recontra curso seminario plenario y todo bicho que camina iba a parar a mí este agenda del año o sea todo curso que se pudiera hacer este yoga tantra mantras chakras este pirámides cuántica sentaoísmo empecé a hacer todos los cursos que se ofrendaran del tema por supuesto que de cada uno aprendí y mucho de cada uno respeto y mucho y a quienes me enseñaron les sigo agradeciendo hoy día pero también tal vez por mi formación analítica yo veía cuestiones que no las podía disimular y no me podía engañar eso eso me interesa yo te he llamado no si te ha parecido bueno en la calificación o el calificativo que te que te ha dado de el auditor místico porque me parece que en tanto cuando me entre en la historia de todo la de aprender a escuchar lo oculto aprender krishna se encarnó a discriminar a discriminar lo bueno y lo malo porque hay mucha gente que se apunta a un curso y parece que todo es bueno entonces por ahí va mi pregunta en qué se equivocan todos estos cursos o sea cuál es el error más usual de toda esta gente que está intentando eso crear su propia realidad y no lo consigue bueno si me permites decirlo todo en una sola palabra mi experiencia me permite indicarlo aunque estamos en el principio de la experiencia no más en lo que estoy relatando fragmentación fragmentación especialización es lo que para nuestro paradigma imperante parece casi un elogio es un especialista no te permite aprender las leyes de la magia a ver vamos a ver años después bueno años después empecé a viajar después te cuento cómo sigue pero cuando yo voy a esas culturas iniciáticas no existe la figura de alguien que estudie religión y otro que estudie psicología y otro que estudie medicina y otro que estudie astrología y otro que estudie astronomía para nosotros cada uno de ellos es un especialista nos han fragmentado el universo con el discurso que empezó siendo universitario uni pero se transformó lamentablemente en fragmentario a nosotros nos enseñan de 10 a 12 matemáticas y de 12 a 14 álgebra y de 14 a 16 en el colegio biología y si cuál de biología al profesor biología le preguntas algo de matemática no esa no es mi área ok el hombre ciencia el hombre sagrado el hombre magia distintos nombres que encontré en las diferentes culturas el llamar digámosle así aunque no es la palabra más exacta pero a no ser que se entienda de verdad de que se habla cuando se habla de llamar que si quiere después lo hablamos el llamar de cada una de esas culturas era todo eso junto y más era el que sabía dar consejos de lo que hoy llamaríamos psicología el que sabía leer el mapa del cielo el que entendía qué hierba tenía que curar qué cuestión y el que conocía las profecías y el que conocía la historia hoy tú haces un curso de yoga y te enseñan respiración posturas pero si tú les preguntas por ejemplo qué pasa con el psiquismo mientras yo hago todo esto a no no es lo mío tú haces un curso de mantras y te enseñan todos los cánticos repetitivos para orientar tu energía pero si tú le preguntas y qué pasa mientras tanto con mi inconsciente que el inconsciente desaparece porque yo hago un mantra a no no es lo mío tú vas a un médico y si le preguntas de energía no sabe tú vas a estudiar cualquiera de esas cuestiones y son profesores que saben respirar perfectamente que te pueden contar la historia vida para atrás y para adelante vida y muerte de las chacras y de sus centros de activación y los colores y los sonidos pero la vida le sigue más o menos igual y eso no es lo que yo había leído eso no es lo que yo buscaba yo lo que había leído es que la gente que sabía algo de todo eso en los libros originales sagrados que hablaban de eso tenían vida de potestades tenían la definición exacta de lo que hoy tenemos que llamar héroe héroe significa etimológicamente más que hombre pero menos que dios esos eran más que hombres no tenían la vida repartida por áreas cuando años después empecé a entender las leyes de la magia esto es básico de tan elevado termina siendo básico el círculo se muerde la cola porque porque las mismas leyes con las que se manifiesta un área del universo se manifiestan todas las demás no hay leyes distintas para la economía para la salud para la política para el desarrollo espiritual o para resolver un problema con tu pareja son 11 leyes después según después supe y el que entendió esas leyes usa lo mismo para cualquier área de su vida entonces era inadmisible lo que yo veía la profesora de yoga con posiciones perfectas que respira perfecta y que me enseñaba a respirar perfecta pero que no se daba cuenta que el marido la engañaba con compañeras mías de del curso el gran mentalista que te enseñaba a manejar tu atención para llevarla donde quieres pero no podía bajar de peso en la que me enseñaba los mantras y tantras y no llega a fin de mes porque no le alcanza el dinero no si es para eso deja gracias hay cosa más interesante que estudiar que pasarse siete años para despertar un chakra un chakra siete años entendamos que los chakras son en principio siete aunque no solo siete cincuenta años para nada más despertar un chakra si era eso entonces todo lo que yo había estudiado era mentira y mito simplemente mito como yo lo entendía en ese momento como sinónimo de mentira hoy afortunadamente entiendo el mito como la semilla de la verdad pero entonces llegó el momento del quiebre el gran quiebre del que después me enteré no te la puedes ahorrar y después me enteré que se llama paso 5 en el método de los 11 pasos de la magia o sea quien quiere dirigirse a la magia va a tener que tener quiebres interiores quiebres de la confianza de la fe de los paradigmas imperantes el gran quiebre era guardo mis libros tiré los primeros 20 años de mi vida en leer estas estupideces y ahora me dedico a estudiar en serio tenían razón los del hemisferio izquierdo transformate en un académico más y a rezarle a santa derivación para que te derive un paciente que es el destino normal de los psicólogos a ver si logro tener algunos pacientes y listo o lo que después esté en el camino del inca una de las veces que hice el camino del inca me enteré que se llama el otro camino y que es un título de uno de mis libros porque es una frase que me la encontré muchas culturas para decir cosas distintas pero siempre te dicen toma el otro camino nunca el camino que es el establecido ese otro camino que después te enteras de que lo tienes que generar andando se hace camino al andar ahora bien el otro camino cual hubiera sido mientras mis colegas les rezaban a santa derivación que me deriven un paciente que me deriven paciente y yo iba camino de la máquina de picar carne a lo mismo archivando todo eso que había aprendido la otra posibilidad era darme la última oportunidad la gran oportunidad la que yo sabía que iba a hacer para mí imposible y esa es la palabra clave años después aprendería la magia se detona cuando estás ante lo imposible para lo que tú puedes hacer no te hace falta magia no te asistirán energías superiores te dicen los llamanes los apus los grandes saltos de la montaña sólo te asisten cuando llegas a la parte alta de la montaña mientras puedas subir con tus propias fuerzas no te asistirán cuál es el truco entonces agotar tus fuerzas llegar al límite de lo que crees que puedes ahí empieza la magia eso que después me enseñaron en mitología de los mayas de la cultura maya se llama el círculo de baba el círculo que con baba el trap el sapo le traza a la serpiente baba lo que sale de la boca te han trazado un círculo con palabras que te dicen esto es posible esto es imposible tú necesitas esto si atraviesas ese círculo la serpiente cambia la piel y se renueva y en la mitología se transforma en oca según la mitología en águila o en cótor bueno ese era mi círculo no puedo hacer los viajes yo vivo en el tercer mundo en un adolescente recién este recibido tenía que mantenerme tenía que trabajar y el tercer mundo yo siempre hago la broma argentina queda más lejos del mundo del mundo de argentina todo es más caro todo esa contramano o sea de acá un dólar sale un montón de plata el cambio siempre es contrario nunca es favorable a nosotros los aviones los horarios están todos atravesados tienes que hacer combinaciones que te encarecen los viajes para ir a la india para ir a la india tenéis que dar unas vueltas estuve unas argentinas ahora en la india madre mía yo tuve que atravesar la aurora boreal o sea hoy se puede hacer eso y en aquel entonces tampoco y qué hacía todo así es más para ir a nueva york para ir a cuando yo conocí europa para para ir a europa o sea y para ir a perú cerca acá es cerca pero